El tiempo se ha convertido en mi peor enemigo Porque me está quitando las cosas queridas Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Solo puedo verlas, las madres retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando eran muchachos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando eran muchachos La llave, la llave A ver, el mundo se está quedando hasta sin sentimiento Se alejan del corazón las pasiones sinceras Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todos por la imparable carrera del tiempo Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todos por la imparable carrera del tiempo Ya se perdieron las cargas sentidas De aquellos amores de mis viejos tiempos Hay la inspiración de mi musa querida Que en un canto alegre hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento El hombre con el afán de sembrar la violencia Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Alta de Dios y esa inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Hay todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Desperdiciamos preciosos momentos Buscando las metas que nos prometimos Y soportamos con el monstruito La triste nostalgia de los tiempos hilos Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido Por culpa del tiempo ¡Bravo!